Los ojos siguen apuntando al volcán Popocatépetl que está en México, el volcán que está en el centro de México y durante las últimas semanas, especialmente los últimos días, esta es imagen en vivo, ¿sí? Esta es imagen en vivo de cómo está el volcán ahora, si continúa con sus fumarolas fuertes, ha generado... Sí, hay una cámara, hace rato, le cuento a Rosato, nuestro director, que hace rato que este volcán se lo sigue desde diferentes cámaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta actividades desde los 90, ¿sí? Erupciones, pulsos eructivos por momentos más intensos, por momentos más débiles, justamente en los últimos días ha generado procesos eructivos como el que estamos viendo a la derecha, notables, salieron bombas de lava del cráter, y entonces, si bien se mantiene la alerta amarilla, porque los científicos dijeron, tranqui, no se vuelvan locos y locas, que el volcán está presentando su actividad intermitente, normal, está bien, todo lo que vos quieras, pero regó de toneladas de cenizas a todo el este de México, que llegó inclusive hasta la península de Yucatán, obligando que los aviones tengan que evitar esta actividad. Y es un volcán que, como les digo siempre, es uno de los más activos del mundo, el más activo de América, que se encuentra en el centro de México, y si ponele, no se espera, ¿no?, en teoría, pero si llegara a incrementar mucho su actividad, está cerca el Instituto Federal, está cerca todo. 5.000 metros tiene el cono, ¿eh?, de altura del volcán Popocatépetl, así que imagínate lo que son justamente este tipo de seguimiento, las cámaras y todo. Por suerte, se lo sigue de cerca, se mantiene aquí en la alerta amarilla.